Agradeciéndolas a ustedes Yoni, Mónica, Fortunato, Dieter y Carlos García Tristezes engaños de haberte querido con la suerte bien Tristezes engaños de haberte querido con la suerte bien Todas tus promesas han sido mentiras para que yo recordaras Todas tus promesas han sido mentiras para que yo recordaras Sé que tienes otra, yo no te reprocho, tenía que suceder Sé que tienes otra, yo no te reprocho, tenía que suceder Amor con amor, traición con traición, estamos los dos iguales Amor con amor, traición con traición, estamos los dos iguales Amor con amor, traición con traición Amor con amor, traición con traición, estamos los dos iguales niña que sucede, sé que tienes otra, yo no te reprocho, niña que sucede, ve por tu camino y yo por el mío, no quiero verte jamás, ve por tu camino y yo por el mío, no quiero verte jamás, ay qué valor has tenido, ay qué valor has tenido, cambiar el oro por la plata y pensando, cambiar el oro por la plata y pensando, ay qué valor has tenido, ay qué valor has tenido, cambiar el oro por la plata y pensando, cambiar el oro por la plata y pensando, Sofía. Y para todos los que están brindando, salud y agradecemos a ustedes. Y nos estamos viendo siempre a través de Panamá. En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno. En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno. Veneno para matarme y olvidarte para siempre. Veneno para morirme y olvidarte para siempre. Porque quiero de muchas maneras. Para fin a estas mis perezas. Si yo no sé ni de cómo me cuento. Tú entraste en mi corazón. Pero yo no sé ni de cómo me cuento. Tú entraste en mi corazón. En un lugar tan escondido. 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 Pero yo no sé ni de cómo me cuento. En un lugar tan escondido. En un lugar tan escondido. Y no sé ni de cómo me cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tomando una cervecita yo te conocí Media borrachita te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mujer te voy a llevar Tomando una cervecita yo te conocí Media borrachita te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu hermanita te voy a llevar ¡Salud! Si tu padre y madre valen más que yo Te diera una ratita de felicidad Llorarás mi ausencia, llorarás por mí Mañana cuando me vaya muy lejos de aquí ¡Sal a tu puerta, chiquito! ¡Sal! Si sabes querer, aunque tus padres no quieran ¡Sal! ¡Sal! Si sabes capaz ¡Sal a tu puerta, negrito! ¡Sal! Si sabes querer, aunque tus padres no quieran ¡Sal! Si sabes querer, aunque tus padres no quieran ¡Sal! ¡Sal! Si sabes querer, aunque tus padres no quieran ¡Esto! ¡Gracias a ustedes!